Es uno de los departamentos más interesantes y más delicados que tenemos. Es interesante porque realmente te das cuenta de que lo que hacemos puede impactar de manera positiva a muchas personas, a una familia. ¿Qué es lo que hace el departamento de protección? Bueno, temas de inmigración. Bueno, uno localizara a algún familiar o algún amigo que tú estés buscando. Oye, tengo cinco días que no sé de él. Entonces, a través de nosotros y de la red de consulados nos ponemos en contacto con autoridades, a ver si no está detenido, a ver si lo localizan en otro lado, etc. Con todas las escenarias posibles de donde pueda aparecer. Si está detenido en inmigración, necesitamos que ustedes acudan a nosotros para que nosotros podamos participar. Si el detenido no solicita la intervención consular, nosotros no podemos estar absolutamente nada. Es necesario que él pida y se inscribe en la lista de visitas que nosotros hacemos. Entonces, cada martes y cada jueves, todos los martes y todos los jueves, gente del consulado va al Centro de Atención Migratoria de Tacoma a entrevistarse con todos los mexicanos que quieren hacer. Somos el puente de comunicación. Podemos decirles cómo están, qué les hace falta, cómo va su proceso migratorio, cuándo sería su deportación. Si no hay nadie, contactarlos con alguna autoridad de salud, si van enfermos, hacer las gestiones necesarias para que puedan tratarse, para que todo el traslado sea con atención médica, si van muy delicados, para que los reciba alguna institución de salud en México. Incluso algunas veces, para que los reciba una atención médica gratuita, por ejemplo, diálisis, que son diabéticos, en algunos casos, y ya depende del Departamento de Protección. Este, para que también, en materia migratoria, vamos a suponer que detuvieron a los papás y los niños, los niños se van a un albergue temporal, y nosotros les hacemos las gestiones para que se vayan todos juntos de regreso. Y se encuentran en el aeropuerto, y es un padre cuando se vuelvan a ver, y se vuelven a unir, y la familia está contenta otra vez. En materia laboral, básicamente lo que hacemos es, este, vincularnos y trabajamos bien estrechamente con labor e industrias, que es la instancia o el organismo de gobierno que se encarga de revisar todas las quejas en materia laboral. ¿De qué se encarga o cuesta lo que pone especial atención labor e industrias? Que te paguen lo justo, tus horas extra, el salario mínimo, como debe de ser, que te den las prestaciones de ley, y también que tú trabajes en un ambiente sano. Que si trabajas en el campo y los pesticidas te están afectando, que tú tengas el equipo necesario para evitar que te haga daño. Que si tú estás trabajando en la construcción, que cuentes con el equipo y las herramientas necesarias para evitar que te pase algo. Que, este, ¿qué pasa también? ¿Qué pasa bien seguido? Que trabajo en la construcción y me pidieron que me subiera a pintar el techo, pero sin ningún arnés. Y yo les dije, ¿saben que no? Que vaya la más vieja de su casa, yo no voy. Y me corrieron. Bueno, entonces intervienen este tipo de cosas. En materia civil, cartas rogatorias, este, lo que son, lo que es el, este, tienes un juicio, por ejemplo, sucesorio en México, seguro familiar tuyo y tú estás en la herencia, entonces, en todo el trámite legal que se hace en el juzgado, nosotros estamos, a través de nosotros te notifican, ¿no? Eso también lo podemos hacer. Este, en materia criminal, este, verificar que todo tu proceso se lleve como debe de ser. Independientemente de si eres culpable o inocente, se respeten todos y cada uno de tus derechos. Y en eso podemos especializar la atención. Este, y traslado de restos. Dios nos lo quiera, todos vamos para allá, pero bueno, este, fallece un familiar nuestro. Y, bueno, queremos que se entierren México, que se lleven las cenizas a México, entonces nosotros podemos ayudarles a contactarlos con, eh, con agencias funerarias, este, que no les, o sea, que les van a cobrar lo que debe ser, y que se van a, y, bueno, después de hacer una relación de confianza sabiendo de qué, nos van a entender bien, les van a dar la información, les van a, este, lo que ustedes necesitan, este, y les van a cobrar lo justo. Por ponerles una idea, les pueden cobrar entre, eh, alrededor de 3 mil dólares en estas agencias, este, y otras, que no estén en esa lista, les pueden cobrar 8, 10, 11 mil dólares. Entonces, este, toman en cuenta, difúndanlo, este, a lo mejor, o sea, son temas complicados, ¿no? Son momentos difíciles, pero, este, pues si vamos a cargar, si ya estamos cargando con la pena de, este, la persona que se nos fue, que se nos adelantó, pues entonces, este, no hay que cargar con otra lata de todo el trámite que esté mal hecho, debo de pagar, este, el dinero que, que no es, ¿no?